Familia, que tristeza ver esto, esto está horrible, 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 Dios de los cielos, ustedes no se alcanzan a imaginar, estoy acá a una cuadrita, menos de una cuadra y miren, vean, hay ambulancias, hay de todo, hay gente reprendida, ay no, que tristeza. En el momento, en el momento, avenida del río, avenida del río, avenida del río, por favor, ahí todas las unidades. Compañeros, buenos días, no, mire, esto acaba de suceder acá al frente por la avenida del río con calle 26, 27, se acaba de soltar todo ese pedazo de monte, todo ese pedazo de monte se vino, está sobre esas casas, ahí había gente haciendo arepas, comprando. Gracias. 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 Gracias.